El tema de los enlatados, si bien es un producto que tiene una alta vida útil, digamos, en su envase sin abrir, es un producto que es muy perecedero una vez que uno lo abre. Una vez que uno abre, la ideal es consumir todo el producto que está dentro y si no, como lo indica el envase, transferirlo a otro envase, lo que no utilicemos, y utilizarlo dentro de lo que sea los tres días, como mucho, en heladera. Y sí se pueden congelar, eso sí, por ejemplo, si a nosotros nos queda un resto, por ejemplo, de arvejas o de salsa de tomate, yo lo puedo transferir a un envase de plástico y congelarlo hasta que yo lo necesite o requiera utilizarlo para alguna receta. Siempre tiene que ser transferido a otro envase apto para conservar alimento, porque la lata, digamos, una vez abierta, quedan expuestos a lo que son los metales, entonces ahí hay una contaminación física con el producto. Por eso es importante que una vez abierto se utilice completamente o se transfiera. Pasa lo mismo con la lata con los envases de cartón que adentro tienen aluminio, es igual, el puré de tomate, el leche... Es igual, es igual, sí, 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 eso simplemente es un tema de cambio de packaging por ahí para el tema de las cajas que entran más cantidad y demás, y bueno, también es menos... bueno, tiene más capas de envase que sirven para la protección del alimento, pero tiene que tratar igual que un enlatado. A veces decimos, bueno, sería bueno que todos tengamos, o en la escuela, o lo que sea una aproximación a la manipulación de alimentos, porque a veces se hacen cosas sin saber que pueden ser dañinas para la salud. El huevo es un caso por ahí que uno no sabe si se puede consumir crudo, no se puede consumir crudo, ¿qué es lo recomendable? Sí, el huevo siempre es un tema en todas las entrevistas o cuando damos los cursos y demás, porque es un producto también que se utiliza mucho, dentro de todo es económico y tiene mucha carga nutricional positiva para la alimentación, y bueno, el huevo se tiene que mantener, digamos, en lugares fresco y seco, no es necesario que esté en la heladera, si lo vamos a poner en la heladera tiene que ser en un envase cerrado, porque la contaminación, pensando que el huevo sale de la cloaca de la gallina, es que, o sea, tiene gran contaminación en lo que es la cáscara, lo dejamos en un recipiente separado para que no contamine otros alimentos que pueda haber en la heladera abiertos, como puede ser un queso, un yogur, una leche. Entonces lo que buscamos es que no haya contaminación crudo-cocido, en ese caso. Una vez que están hervidos, los huevos se pueden guardar en la heladera con cáscara y tienen una duración aproximada de 7 días, lo podemos utilizar, y en caso de que estén ya abiertos, o sea, que hayamos sacado la cáscara, no más de 2 días. El caso del merengue, que en definitiva es crudo, ¿tiene por ahí cierto riesgo con los chicos o no? El merengue crudo ya hay una tendencia bastante implantada, que es que se haga con el azúcar, el almíbar en caliente. Eso reduciría, y más el batido, la incorporación de aire, reduciría bastante lo que es la contaminación inicial que tiene el huevo crudo, que es lo más peligroso, es la salmonella, que nos da gastroenteritis, otro tipo de sintomatología que puede llevar a cuadros más graves. Pero lo que se recomienda es eso, que el merengue se haga con almíbar bien caliente para por lo menos evitar esa contaminación microbiológica. Bien, hoy hablaste de frisar alimentos como una opción. También es bueno saber que no es que son eternos en el freezer los alimentos. No, no, no. Entonces, ¿qué recomendaciones harías para, bueno, tener una idea de cuándo dejé las cosas y también qué alimentos duran más tiempo que otros en el freezer? Bien, todo lo que es, por ejemplo, carnes, bifes y demás, siempre se recomienda hacer el frisado individual. ¿Por qué? Para poder ir sacando lo que uno va necesitando, porque por ahí se hacen bolas o se hacen como cosas muy grandes que no podemos y necesitamos descongelar todo y ahí ya los recursos que utilizamos para el frisado, que era protección del alimento, al descongelarlo se está perdiendo y se recontamina el alimento. Separarlo siempre con algún tipo de bolsita o film, por ejemplo, después sí colocarlo en una bolsa y con un fibrón que yo tengo en casa, colocarle la fecha donde yo lo estoy poniendo en el freezer. No necesitamos ni etiquetas ni nada, o con virome, con lo que sea, uno le pone la bolsita y lo guarda. Las carnes, tres, cuatro meses, no hay ningún problema. Las verduras congeladas también duran mucho. En general, todos duran más o menos ese tiempo. ¿Alimentos procesados como pastas o cosas elaboradas? Sí, también, también. ¿Depende de los ingredientes? Depende de los ingredientes. Por ejemplo, los rellenos que tengan arroz o que tengan huevo no se pueden congelar. Por eso hay que consumirlos los huevos, digo, el huevo duro. Sí, eso hay que consumirlos lo antes posible.